Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un fin Cobarde el usar tu llanto y llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de verte fallar y un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo brindas el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedes escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regresas a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Súper discreto Súper discreto Y la juventud se baila así ¡Viva Don Luis! ¡Viva Don Luis! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes acá al cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezcas que mi corazón tires a la basura No sería tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta tenura ¿Te hubieras ido antes? Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte ¡Súper intento! ¡Súper intento! Si yo Si yo fuera tarde, esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Tanto aquí mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado También dentro del alma Y inventaría el amor Con estas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de ese engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo siente de lastimar Y solo quiero yo cerrar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle santo a este silencio Que me ahoga la vida Te envuelves junto a mí Regresa junto a mí Es el malo que llore, amor Mi decisión está tomada Me marcho esta madrugada Muy lejos de aquí Déjame preparar las valijas por favor Llevaré mis pertenencias También los recuerdos más bellos De cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños Quiero encontrarme con ellos ¿Cómo les hago entender? Son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi piel Tendrías un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice más? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin conmigo ¿Qué hice más? Yo no lo sé Lo hice amarte Con todo mi corazón Superintento Superintento Me despertó el aire frío De aquella mañana Sin sospechar que a mi lado Tú ya no estabas Sin despedirte de mí Te habías marchado Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto Sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla Mojaban la almohada Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Creo que ya no querías Estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿Ay cómo le explico a mi corazón Que me engañabas Con otro amor Que has elegido ya Tu camino Para vivir Con otro hombre Superintento 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 Tres noches Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un fin Cobarde Fiel usar Tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Super Intento Super Intento Escúchame Tenemos que comenzar Ya mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó Todo comenzó En una reunión Ay, la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Súper Intento Súper Intento Y vamos con las palmas Palmas, palmas Que esto es el Súper Intento Súper Quintento Súper Quintento Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Ibas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Punto final Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di para ser pasatiempo Punto final Porque tengo que un día Te vuelva a buscar Punto final Punto final Es un fantasma Que rompe Y me muero De celo Súper Súper Quintento Súper Quintento Morenita buena Y yo te canto A mi vida Le pusiste encanto Mi vida era triste Llena de amarguras Y tú la llenaste Toda de dulzura Tú llegaste a mí Como acto de magia Se fue la tristeza Toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llenas de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Súper Quintento Súper Quintento Te he prometido Que te de olvidar Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Pues conmigo Conociste el amor He prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Súper Quintento Súper Quintento Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Cuanto sufría Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo De nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío Estoy junto a ti Quiero que nunca Te alejes de mi lado Estoy enamorado Y loco por ti Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Tanto sufría Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo Y duermo junto a ti Y duermo junto a ti Tú supieras amor Como me siento Subiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Si pasa el día que tú eres mía Si pasa el tiempo amor Yo sigo esperando El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú eres mía El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Ella se agita Y por la noche mueve la cinturita Y pa' como esa pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es como un bombón masticable Te como el bombón Súper Quinteto Súper Quinteto Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte Yo lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me estoy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te dije aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que a ti también He perdonado En cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Por esa historia Entre tus dedos Nico Valorani DJ